Hola, ¿cómo están? Yo soy Paula y bienvenidos aquí a Casa con Recetas y Naturaleza. Hoy quiero compartir con ustedes unos pancitos cheap que se utilizan para hacer los sándwiches en los cumpleaños de los niños. Muy fácil de hacer y quiero agradecerles a todos los que se suscriben, a los que me dan un me gusta y a todas aquellas personas que comparten mis vídeos. Gracias a todos de corazón y empezamos con esta receta que está súper espectacular. ¿Vamos? Los ingredientes son 4 cucharadas de aceite, 3 cucharadas de azúcar, una pizca de sal, 125 mililitros de agua templada, 5 gramos de levadura seca, 250 gramos de harina común. Empezamos con la receta. Ahora, lo primero que debemos hacer, colocar un poquito de harina. Nada más que un poquito, ahuecamos. Colocamos el aceite en el centro. El azúcar. Podés agregarle una cucharada más de azúcar si te gusta bien dulce y si no, así ya estaría. Ahora, la levadura seca por alrededor, la pizca de sal acá en el centro. Nunca hay que mezclar la sal con la levadura. Y con el agua empezamos a hacer nuestra masa. Vamos a mezclar. Y le vamos a ir agregando harina de a poco. Siempre de a poco. Porque yo siempre le repito lo mismo. Si el ambiente no está muy húmedo, o sea que si está seco, te va a quedar harina. Y si hay mucha humedad, te va a tomar toda esa harina y quizás más. Y de a poco, la importancia de a poco es para que no te quede una masa dura. Eso no más. Porque si hay humedad, te va a faltar. No hay problema. Y acá vamos formando la masa. Son unos bollitos chiquitos, unos pancitos. Que son riquísimos para comer sanguichitos. Por ejemplo, de jamón y queso, de salame o también cosas dulces. Con lo que quieras. Ya se va formando nuestra masa. Voy a sacar la cuchara. La proporción siempre cuando es de lo líquido con la harina. Por ejemplo, si pones 150 de líquido, vas a tener 300 de harina. A 350 o 350. Eso depende de la humedad ambiental, como digo siempre. Entonces vamos colocando de a poco nuestra harina. Estos pancitos salen. Riquísimos. Lo hice con 4 cucharadas. Pero a mi parecer me salió como dulce. Si a vos te gusta dulce, le colocás. Ustedes ven. Yo siempre soy un poquito mezquina con el azúcar. La grasa, el aceite, lo que fuera. La cantidad de huevos. Ustedes ven siempre que yo coloco una sola unidad de huevos. Y ustedes ven, después dicen, a mi me gusta con 2 huevos, 3 huevos, no sé, con 100 gramos de azúcar, con más aceite. Eso depende de cada uno. Bueno, voy a colocar un poquito de harina en la mesa. Y volcamos la masa y le damos nuestra forma. Como siempre digo. Amasamos bien. Y obtenemos esta preciosa masa. Solamente van amasando así, uniendo la masa. No hagan un estirado de la masa. Y cuanto menos la amasan, a mi parecer y a mi experiencia, queda más esponjosa la masa. Y obtenemos esta preciosa masa. Y me quedó más o menos 25 gramos, que lo vamos a utilizar después un poquito. Siempre por eso de a poco. Yo tengo este recipiente hermético, que era de helado, de crema helada. Vamos a colocar un poquito de harina. Y acá lo dejamos hasta que duplique su volumen, hasta que ustedes vean que se aumenta. También puedo colocarlo en un recipiente más chico y ubicado. Lo voy a hacer así. Lo voy a colocar en esta. Entonces vemos cuando aumenta su volumen. Y dentro del recipiente hermético, así. Lo tapamos y lo llevamos a un lugar abrigadito. Si hace frío lo pones un poco en el sol, así tapado. O en un lugar que vos veas que está bien abrigado. Lo tapamos con el señor Fry Sun. Yo lo voy a poner un poquito en el solcito. Donde le da como un calor de sol. Y bueno, dejamos hasta que duplique y después seguimos con la receta. Bueno, vamos a ver cómo está nuestra masa. Ya pienso que está bien levantadita. Se ha hecho como un pancito. La vamos a poner en la mesa. Voy a espolvorear un poquito la mesa. A ver si lo despegamos. Ahí salió, ¿ven? Vamos a desgasificar un poquito. Siempre hay que desgasificar la masa. Para que no le quede el gas de la levadura. Y acá yo engrasé ya un molde. Puede ser aceite, grasa, manteca. Con lo que quieras. Yo le puse grasa. Vamos a ir formando los bollitos. Podemos tomar un picotoncito así. O haces un cilindrito. Un cilindro. Y lo vas cortando a medida. Yo lo hago así. O lo podés bollar. Así. Yo bollo así. De esta forma, ¿ven? Hago como una concavidad en las manos. Y lo hago así. Es una forma más fácil. Y lo vamos ubicando en nuestro molde. Hacemos otro. Es muy fácil. Estos bollitos. Y presiono así la masa y se corta fácil. ¿Ven? Re fácil. Son unos bollitos, unos pancitos. Riquísimo para, si querés, los comes así solo. Te los aseguro que son riquísimos. Siempre lo vamos colocando un poquito separado porque después se van a aumentar un poquito. Acuérdense que tiene levadura. Y así hacemos más o menos todos de la misma medida. ¿Ven? Re fácil. Coloco ahí. Cuatro voy a colocar. Los voy a ubicar así. Ahí voy a poner cuatro. Hago el otro y después hasta terminar todo. Presiono con esta mano. Presiono así. Entonces salta la masa y ya sale más o menos la medida. ¿Ven? Re fácil. Ubicamos ahí. Y así todo hasta terminar. Y así me quedaron los bollitos. Estos pancitos. Lo tapamos y lo dejamos descansar hasta que nosotros vemos que aumentan otra vez de su volumen. Y encendemos el horno y lo cocinamos por unos 12 a 15 minutos. Eso depende de cada horno. Tapamos y dejamos descansar. Bueno, ahora que vemos que ya aumentaron el volumen. ¿Ven? Encendemos el horno y lo llevamos. Cuando vemos que el horno está caliente, lo llevamos por 12 o 15 minutos. ¿Vamos al horno? ¿Vamos? Y bueno, aquí están mis chips. Mis pancitos chips. Súper doraditos. Súper lindos. Los voy a tapar y los dejamos enfriar un poquito y les muestro cómo sale la miguita. Y bueno, vamos a ponerlos en el platito de presentación. A ver cómo salieron. A ver cómo salieron. Todos. ¿Ven? Ellos se me doraron de abajo. Pero no pasa nada. Vamos a ver cómo está de la miga. Miren. Súper espectacular. ¿Les parece? Re lindos los pancitos, los chips. Lo vamos a armar y vamos a preparar uno. Lo vamos a hacer un sandwich. Un sandwichito. Yo en este caso le voy a poner paté y rúcula de mi huerta. Vamos a partir uno cualquiera. Este, por ejemplo. Todavía están medio tibio, pero quedan súper espectaculares. ¿Ven? Porque a veces cuando está tibio la miga se apelmaza, pero se ve. Ya le partí uno para que ustedes vean que sale una miga súper espectacular. Le ponemos un poquito de paté. Yo en este caso, porque tengo paté, ustedes pueden poner jamón, queso, salame. No sé. Lo que ustedes prefieran. Y unas hojitas de rúcula. Y ahora necesitan las rúculas. Vamos a cambiar por otra más chiquita. Ahí. Y ya tenemos nuestro sandwichito. ¿Ven? Qué lindo que están. Súper espectaculares los pancitos para sandwich. ¿Ven? Y bueno. ¿Qué le pareció el pancito? Los chips. Especial para los cumpleaños. Son estos pancitos súper espectaculares. Súper espectacular las recetas, ¿no? Y bueno. Gracias a todos los que comparten mis videos. A los que me dan un me gusta. No, este no me gusta porque se rompió. Lo vamos a sacar para el costado. Y a los que comparten dije. A los que se suscriben. Y a los que me dan un me gusta. Chau chau. Los quiero. Hasta el próximo video. De recetas los días domingo. Y los días miércoles. Recuerden. Naturaleza. Por ahora estoy sacando naturaleza los miércoles y jueves. Y recetas los viernes, sábados y domingo. Hasta cumplir con todos sus pedidos. Gracias a todos. Un beso. Los quiero. Chau chau. 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 Chau.